Este programa es presentado por Hola, buenas, mi nombre es Ender Betancourt. Mi nombre es Esther Hablan. Y les vamos a hablar acerca del amor que tenemos hacia las mascotas. ¿Cuántos animales tienen en su casa? Actualmente, pues son tres perros, dos gatas y dos morrocoyes. Y eventualmente vienen las guacamayas a que les demos de comer en las tardes. ¿Cuál es el nombre de sus mascotas? Bueno, ella es la mamá Luna y tenemos a los dos cachorros, Chana y Lucas. Los gatos, uno se llama Chiripichipi y la otra se llama Venus. Y las morrocoyes, pues son las morrocoyes. ¿Cuál es el mayor reto de tener tantas mascotas? Bueno, en un principio era solamente Luna, pero luego empezó este amor y esta manada creció, ya que Luna quedó embarazada. Y esta raza regularmente es de 10 a 12 cachorros. Pero como solamente vinieron dos, pues tomamos la decisión de quedarnos con los dos cachorros. ¿Con cuál de tus mascotas te sientes más identificado? Bueno, yo con Chana, totalmente. Yo con Chana. Siempre estaba detrás de mí. Pero igual todos tienen una personalidad distinta y al final uno tiene como que un apego con cada uno distinto. Sientes que es evidente el amor hacia tus mascotas. Estamos viendo que tienes una camisa, ambos, de la raza de sus perros. Sí, 100%. Nos sentimos 100% identificados con esta raza y con ellos, pues, en general. Este cuadro me lo regalaron el día de mi cumpleaños porque todo el mundo sabe que yo quiero mucho a Luna. Y a Luna también se la regalé el día de su cumpleaños. Y ahí comenzó la aventura. ¿Cuál es tu actividad favorita con tus mascotas? Bueno, Chana es mi compañera fiel, mi fiel compañera. Yo cocino, ella cocina. Yo subo, ella subo, yo salgo. O sea, si fuera por ella, estuviera todo el día las 24 horas. Pero yo creo que era el jugar. Jugar. Jugar era escondite. O sea, ella se esconde y yo le hago la seña. ¿Dónde está su mamá? ¿Dónde está? Ellos salen corriendo por toda la casa a buscarla. O con la pelota. Y bueno, y con la pelota es algo... Incansable. Incansable. ¿Cuál es el momento más difícil que han tenido que enfrentar con sus mascotas? Bueno, definitivamente tomar la decisión de que Chana tenía que dormir. Con Luna fue un episodio que tuvo de una enfermedad. Lo tuvimos que llevar al médico. Y con Chana, ella nació con el férmul fuera de la cadera. Y la tuvimos que operar muy chiquita en la pata. Y pasó más de año y medio poja, literalmente. Y... No podía fijar la pata de atrás. Y Chas, que es el que ya no está con nosotros, nos lo regalaron de ocho meses. Y era un perro que estaba bastante triste. Porque el dueño anterior, pues nada, lo abandonó. Y nosotros decidimos adoptarlo. Y ahí comenzó esta gran aventura. Estudios científicos sugieren que ciertas mascotas, especialmente los perros, ayudan a establecer relaciones sociales entre los seres humanos. El hecho de compartir el cuidado y la compañía de una mascota puede conducir al surgimiento de relaciones de amistad duraderas entre las personas. ¿Cuál es la mayor enseñanza que los ha dejado este amor tan grande por los animales? Bueno, que definitivamente los animales son mucho más incondicionales que los humanos. El amor que ellos dan es totalmente... Incondicional. ...desinteresado. Y... Y bueno, no sé, es algo como mágico. Después que uno ama a un perro, pues... Una parte de ti... Bueno... Cambia. Sí, totalmente. ¿Y los gatos? Los gatos son enigmáticos. Pero también son bien incondicionales y muy inteligentes. A pesar de que la gente piense que no, los gatos... Sí, lo que pasa es que son más independientes. Son más independientes. Los perros, sí, como ustedes ven aquí, son los que siempre están con uno. Y dependen 100% de su amo, pues. ¿Cuál de sus macotas es la más rebelde? ¿Rebelde? ¿Rebelde? Bueno, ella es más rebelde. Sí. Luna es más rebelde. No sé si es por ser la... Es como que la jefa de la manada es como la más rebelde de lo que está ahorita. Es mucho más noble. Y Lucas es más asustadizo. Bueno, con Venus tengo una historia particular. No sé si la puedo contar, pero me dirán loca. Cuando tomamos la decisión de que Chas ya tenía que dormir porque si no su enfermedad, pues, lo iba a hacer sufrir mucho más. Ese día yo dije, tengo que ser fuerte, a pesar de todo, yo tengo que ser fuerte y tengo que asumir este sufrimiento. Y decidí que yo lo iba a llevar. Fuimos los dos. Y la llevaba en un parque, jugó con la pelota y en todo ese proceso, cuando ya estábamos en la veterinaria y el doctor ya le dijo, pasen al cubículo para que duerman. Yo ahí sí lo vi a los ojitos, que ya estaban muy apagaditos. Le dije, papi, yo quiero que tus ojos aparezcan rápido en otro animal. Y, bueno, a los dos meses llegó Venus, chiquitita, también la adoptamos, prácticamente la rescatamos. Y le dije, o sea, poco a poco, la gata, a pesar de que es bien gata, que es como un salvaje en algunas cosas, tiene actitudes de Chas. Y yo digo, bueno, llámeme loca, pero para mí, ella es Chas. Y yo le digo que ella es Chas. Y bueno, para finalizar el programa del día de hoy, ¿se consideran fans de los animales? Totalmente. Sí. Totalmente. Y yo quisiera tener una casa más grande y quisiera tener mucho dinero para poder ayudar a todos los gatos, perros, morrocoyes, guatemalias, no sé, todo lo que pueda ayudar. Yo soy el que la frena un poco, porque si no, tuviéramos la casa llena de animales. Pues sí. Esto fue Ponga a Prueba el Lazo. Por Entre Lazos TV. Nos vemos el próximo domingo por YouTube. Este programa fue presentado por... ¡Suscríbete al canal! 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 Un contenido que nos hace pensar y sentir Reflexiones y risas, todo en un solo hogar Las puertas se abren, nadie se va a quedar ¡Suscríbete al canal!